Como cada mañana bajo el mar, y me siento en mi roca, ha de pensar, y hoy me da por pensar en ti. Intento ponerle nombre a tu nuestro, rebusco entre todas las palabras de mi vocabulario, y ninguna sirve. Así es que abandono la búsqueda, da igual como se llame. Pienso entonces en lo que haces cuando me notas triste y te quitas la coraza de tipo duro, y me dejas trastear en tu cajita del tic-tac, la que esconde celosamente en el pecho. Y de ahí salen esas cosas que me desarman, como eso de la dulzura de las manzanas picadas. Entonces, siento que ni Cortázar, ni Buesa, ni el propio Benedetti podrían decir algo con tanta poesía. Luego sueltas una burrada de las tuyas, queriendo romper el hechizo, pero no lo rompes, al contrario lo agrandas, me haces reír. Y es que adoro esa dualidad tuya. Me gusta como eres. Es estar y no estar. Es seguir y venir. Sin día, sin hora. Yo no sé cómo se llama esto. Ni falta que me haces. Ni siquiera sé si tiene nombre. Lo que sí sé, es que a estas alturas, ya no consigo imaginar mi vida sin ti. También unos tipos de Gracias por ver el video